Y así suena Los emperadores de Oaxaca Nos jamás conquistamos Y para todos los paisanos mijes Hasta la Unión Americana Uy, uy No se me canse, no se me canse Y nosotros somos Los emperadores de Oaxaca Los jamás conquistados Y para los paisanos De San Isidro, Guayapa Uy, uy No se me canse, no se me canse No se me canse, no se me canse No se me canse, no se me canse